Creo que Valentina está encerrada en el baño con Unai Unai te ha cambiado un montón de veces, ¿eh? ¿Qué dices? Y me está volviendo a cambiar por la Valentina Unai está intentando ligar con la Americana Y si no me dejas pasar, se va a liar muy fuerte en casa ¿Pero qué dices, Natalia? Que sepas que Arta me ha dicho que me va a quedar más tiempo ¿Pero qué dices? ¿Por qué estáis juntos? ¿Qué estáis trabajando? Valentina, are you alone? ¡Que sí, estoy sola! Maximusquad, Maximusquad, Maximusquad Bienvenidos a un nuevo vídeo totalmente improvisado Creo que a Unai se le está yendo la cabeza Os pongo un contexto Ayer Unai hizo una cita con Valentina justamente aquí Pero cuando Abril iba a pillarlos ¡Pum! Sergi apareció ¡Nadie se esperaba esa locura! Pero Abril seguía sospechando Vale, ya estoy sospechando mucho Creo que Unai tiene alguna intención con Valentina A ver, sí, la verdad es que yo también los veo muy raros los dos Y yo creo que ellos también tienen alguna intención Vamos a investigar el asunto Así que tú te vas a investigar a Unai y yo a Sergi, ¿vale? Vale, vámonos Y luego quedamos aquí, ¿vale? Vale, venga, vamos Abril y Valeria se pusieron modo FBI ¡Espera, no puedo! ¡Sergi, vamos, Sergi! ¡Sergi, qué estás haciendo! Mira, eh... ¿Qué quieres, Abril? No me quiero levantar Háblame bajo Bueno, pues te lo digo aquí, ¿vale? Mientras tanto, yo y Guille también estábamos modo FBI Voy a esperar a Sergi a Abril a ver qué dicen Madre mía, ¿cómo está Abril, eh? Sí que está celosa, sí A ver, ¿qué quieres, tío? Bueno, pues era para preguntarte si tú ves a Unai muy cerca de... La inglesa esa, la Valentina, ¿cómo se llame? Eh, no, porque ella me gusta a mí Entonces, pues yo estoy intentando negármela Pero Unai no ¿Seguro? Seguro Creo que Sergi se está haciendo el tonto Tenemos libro, tenemos oferta exclusiva Todo a un euro Todo a un euro Euro, euro, euro Euro, euro, euro Unai, ¿qué haces? Hola, Valeria Aquí he montado ahí un mercadillo tolegal, eh Ahí, mira Todo a un euro Euro, euro Oferta especial del día Pero te acabas de montar un mercadillo ilegal Pero tú eres tonto Hay cosas más importantes Que Abril te va a pillar ¿Cómo es que me va a pillar? A ver, en verdad Unai te ha cambiado un montón de veces, eh ¿Qué dices? ¿Y me está volviendo a cambiar por la valentía o no? Madre mía, madre mía, madre mía Que alguien parea esta niña Bueno, no lo sé Como tú me partías Pues yo también Venga, fuera Oye, no, no, no Vale, vale Yo, chavales, me voy de aquí Mejor me voy tranquilamente antes de que me pillen Que no me quiero ir Que no me quiero ir ¡Sertifamos! Vale, vale, vale Me voy yo Vale, vale, vale Ay, Dios mío, qué pesada Espero que nos entere de lo que estamos haciendo ¿Pero sabéis quién lo tiene que saber 100%? Iker Iker es el más callado A ver, Unai Deja el mercadillo este que pareces tonto Venga, que encima que se le va Mercadillo del último libro Encima todo, un euro y dos libros 20 euros Mira, Unai Hay cosas más importantes, eh ¿Qué cosas más importantes? Pero tú eres tonto Es que cómo vas a poner a Sergi Que está haciendo la cita en vez de ti Vale, vale, chavales Sabes, soy el mejor espía del mundo Y me voy a encargar yo personalmente de espiar A Unai y a Valeria Quiero hacerme con ruido Estar ahí dentro, tío Pues para cabrón no me pille Que no te enteras Pero, a ver, Unai Que te va a pillar igualmente Es que parece el tonto Haciendo eso te va a pillar No me va a pillar Bueno, no sé si tú lo dices Pero es que no entiendo ¿Por qué tienes que poner a Sergi? No me pilla, te he dicho A Lai le está pegando una broncona Y que parece su madre y todo Está controladísimo, tío Es que no vas a meter en problemas como siempre Que no, que de verdad que Sergi se la quiere ligar Pero, de verdad, de verdad De verdad era buena ¿En serio? Yo mejor me voy Yo soy agente del FBI Y puedo predecir el maldito futuro Así que quedaos hasta el final del vídeo Porque hoy se va a liar un montón Y yo y Arta vamos a ser el mejor equipo de FBI Bueno, yo me voy porque me van a pillar Se acaba de picar porque a Sergi le gusta Valentina Uy, aquí hay chisme Uy, 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 Valeria Esa cara es porque alguien está celosa Nuestra primera víctima, Iker Iker, 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 Iker Deja de estar mirando el móvil Levántate Levanta Detenido por la policía Habla Que me deje Agente Markowski Tortura de la risa Efectivamente Tosquillas Habla, habla ¿Qué queréis? Bueno, que hables Queremos una información que tienes tú ¿Qué información? Agente Rusowski no quiere hablar Tranquilo, Markowski Agente Rusowski se va a encargar Este pequeño niño millonario Eh, qué, 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 qué pasa ¿Qué te pasa a ti, eh? Tú ser español Yo ser de Rusia ¿Qué te pasa? Yo a ti coger Yo a ti reventar ¿Qué pasa, eh? Te reviento yo, donna ¿Qué pasa, eh, niño? ¿Qué pasa, eh, niño? ¿Qué pasa, niño? Tú a mí reventar, niño Tú a mí reventar, eh Yo a ti tirar chimenea, eh ¿Tú querés entrar chimenea a cabeza o no? No, 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 no Pues tú hablar y ya está Entender Sí, sí, sí Entender ¡Aventira! 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 Espérate, espérate Que poco la lleva Ya ¡Aventira! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que tenemos un grave problema ¿Qué pasa? Que Abril está sorprendiendo Que tú y yo en verdad Tenimos la cita En vez de tú conseguir A ver que es verdad Que tú y yo tenemos la cita Pero Abril está sorprendiendo Que tú y yo hemos tenido la cita Si Abril nos pilla Harta me va a echar, eh Ya lo sé Por eso te estoy diciendo esto Entonces No sé qué podemos hacer Que yo Aire no Tú saber Si Unai Estará enamorado De Valentina Bueno, a ver Unai le gustan todas Que encima es un ligo en el niño ese Entonces Valentina Y Unai Están saliendo juntos Bueno, yo no voy a decir nada ¿Se han besado? Le he dicho Que no voy a decir nada ¿Y Serguéi? Sergi ¿Qué pinta aquí? Pues no lo sé Tú eres el niño tonto, eh ¿Qué? ¿Qué me has llamado? ¿Qué? 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 ¿A quién te? 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 a decir a y pues claro si no te va a echar estupidez y tengo una idea para que por así decirlo te quiera más tú sabes que las chicas ahora están enamoradas de esto se lo ponen en el móvilcito ahí en el lado pues le regalas uno de estos un sony angel este claro coge esto mételo mételo y tira blanco abril tira por cierto maximus guad mirar quien me esta llamando que me esta llamando Natalia cogeselo va a flipar dime Natalia que quieres que no voy a bajar a hablar contigo que te vayas con tu ex novio eres un celoso celoso yo perdona pero que me estas contando tío escúchame que no voy a ir a hablar contigo que te vayas con tu ex novio que es lo que no te ha dejado claro no te estoy chillando te estoy diciendo las cosas bien altamente claras fuera eres un celoso es el intento cerrar las cosas y nos lleve bien que pesada escúchame Natalia que no te quiere mover en esta casa fuera oye de verdad a mi es que es hora baja porque yo lo se todo vale ya bajo a ver que es lo que quieres chao te espero ahí madre mia que pesada es tío te hace que no se va a caer maldito varela vale eh eh bueno yo ahora vengo guillo joder tío harta de verdad tío de verdad es así es que de verdad tío es que Natalia hace lo que quiere con el y no se da cuenta esta jugando con varela y esta jugando con el a la misma vez abril si no verme ni con sábanas mucha casa de lujo pero aquí ni sábanas hay que haces aquí hola no 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 hola no quiere hacer esto aquí te gusta lo que hombre obviamente que no es mi habitación que haces aquí si pero mira mi cama ni con sábanas eh mira que sábana mas bonita que estas diciendo tu ahora que sepas que harta me ha dicho que me va a quedar mas tiempo pero que dices no 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 pues es que que te ha dicho harta que que te ha dicho harta bueno que me voy a quedar mas días que dices tu no 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 harta que quieres Natalia tío que quieres tío que quieres por favor escúchame una está intentando ligar con la americana y si no me dejas pasar se va a liar muy fuerte en casa pero que dices Natalia tío que soy la unica que les puedo ayudar por favor que no vas a ir a pasar a casa después de todo lo que has hecho con tus malditos novios ahora quieres volver a la maximo si anda claro yo te he aguantado muchas cosas con tu ex y te he perdonado y he seguido contigo y he seguido contigo te lo voy a recalcar porque sabes que tengo razón Natalia que no es el caso que vengo aqui porque tengo que ayudar a nai no me vas a dejar ayudar a los niños o que tu ya me das igual pero los niños no Natalia escúchame una cosita que no vas a pasar tia que es lo que no entiendes que te importa mas los niños o que se lien casa que esten bien no pues dejame que entre que los ayude que hable con ellos eh de verdad que pesada que eres Natalia tira 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 va tira tira de verdad que no quiero que me coma la maldita cabeza es que mira esto osea yo soy mucho mejor que Abril y aparte si queréis que me quede mas días suscribios al canal dejad un comentario y poned Valentina y dadle un like y si queréis que yo me lleve a Alta y a Unai a Estados Unidos apoyad un monton este vídeo y todos los vídeos que yo salga asi podemos estar todos los días aquí en Estados Unidos les enseño a los angeles que seguro que nos va super bien Alta, 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 Alta a ver a ver no estoy entendiendo una cosa porque has dejado pasar a Natalia con todo lo que te ha hecho bueno no lo se Abril no lo se no lo se y no lo se porque soy tonto y ya esta ya ya se nota que eres tonto pero a ver en serio la experta en el amor sabes que Unai se ha ido con 20.000 chicas y tu sigues estando detras de el oye que lo digas eso tío yo digo yo a ver tu aquí me pones aquí a parir y yo también pues ya esta eso es mentira mentiroso bueno mentiroso mentiroso pues yo que se piensa lo que quieras ah y por cierto una cosa que no estoy entendiendo porque lo has hecho porque has prolongado a Valentina mas tiempo aquí en casa what no se tu sabras ahora que me vas a cambiar por ella ya quieres mas a ella quieres que yo me vaya y que ella se quede en casa no que es un reemplazo mio o algo what que estas diciendo Valentina me ha dicho que ya no me quieres y que se va a quedar mas tiempo en casa que 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 yo no he dicho absolutamente nada de eso eh no que va entonces que va a ser un reemplazo mio se va a quedar aquí en casa yo me voy a ir o que what que dices Abril no te lo crees ni tu ya no me quieres sabes que adios abril abril si te digo la verdad no no me digas eso no me digas eso es muy pesada sabes que no peleas pues yo tambien es pesada tío entonces te has peleado si si no me digas calmate no me puedo calmar tío pero por que que paso me lo para descubrir tu tranquilo que no lo para descubrir me escuchas Kille me escuchas si si te escucho dime Natalia acaba de entrar a casa pero tu estas loco por que las dejas entrar eh mira es una larga historia da igual tu baja por favor y dile que se vaya a hablar con Unai directamente y ya esta que se vaya a tomar por saco con Unai por que tio porque el la esta liando un montonazo tio hazme caso pero como? la esta liando porque esta jugando a dos bandos se quiere ligar a la americana y a abril tenerla de segundo plato y sabes lo que va a pasar si abril descubre que esta de segundo plato verdad? no no que dices que dices? eso es verdad? si la abril esta rayadisima porque la americana la valentina se ha inventado que yo le he prolongado el tiempo voy voy pero primero voy a ir al baño que me estoy cagando voy oh maldito harta tio me voy la abril esta rayada 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 pero esperas un segundo tengo una super idea para que deje de estar rayada vamos vamos ya estoy en casa que por cierto os queréis que no sabéis que el dia 22 sale el maquin ya que la mascarilla de mascarilla que queda genial y la de unicornio esta brutal el pack de los tres pasos de arándanos sandia y fresa y por ultimo el pack de belleza mirar que autentica locura que viene de todo para que estes bellesimas chicas lo vais a tener disponible tanto en alma fantasma primor a partir del dia viernes 22 Vamos a demostrar a Primor que somos la familia que más ventas les va a hacer Va a ser una locura Así que vamos a demostrar absolutamente todo esto Y vamos a ir a regalar su labir A ver si me perdonan Natalia, Natalia, tú conmigo, rápido No quiero que te veas unas personitas Vente conmigo Pero ¿por qué? Tú no me preguntas y sígueme ¿Por qué? Tío, te has quedado Abril Abril, no te vayas triste Que te he traído una cosita ¿Qué cosa? ¿Te dijo a mí? A ver, Abril, yo sé que estás triste y estás picada por absolutamente todo lo que pasa Pero bueno, ya sabes que el día 22, ¿qué es lo que sale? El maquillaje Con lo cual, Abril, te voy a regalar dos packs de cada cosa Dos mascarillas de Max Tenemos también dos mascarillas de unicornio Dos packs de tríos de labiales Y por último, el pack de la belleza Así que toma, para ti todo, ¿vale, Abril? Para que veas que yo sí que te quiero Y eres la primera a la que le he regalado todo esto, ¿eh, Abril? ¿Verdad? Qué chulo, entonces Hombre, tanto que chulo Así que ya está, ya puedes disfrutar Venga, al baño a maquillarte ¡No, no, 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 no! Así es como se gana a las chicas, ¿sabéis? Esto es muy fácil Le regaláis a vuestro hijo o hija un poco de maquillaje y se pone contento Menos mal, chavales Menos mal Mira, Natalia, pasa, tío Pasa, que te tengo que explicar todo Llama con toda alta lo que pasa ¿Ah, sí? ¿Lo vas a solucionar tú? Pues sí, lo voy a solucionar yo Y encima no quiero que te vean ningún niño a ti, ¿vale? Es imposible que no me vean porque me quieren Y quieren que esté con ellos Solo que vosotros sois tontos del culo Y contra más me separéis, más difícil lo vais a tener Tú, Natalia, te vas a quedar aquí y vas a dejar de hacer la tonta Y dejar de traer al retrasado de tu exnovio aquí a casa Y dejar de guiarla que estábamos muy tranquilos No, 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 yo tuve que aguantar a Andrea No sé cuántos días en casa ¿Y qué pasa? Que yo no puedo traer a mi ex por aquí No, no, no puedes Sí que puedo O sea, si puedo y yo no puedo, ¿no? Lo que no puede ser es que no tenga Y encima te estén dando besitos ahí con él O sea, si puedo y yo no puedo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sí ¿Por qué él no ha hecho nada por aquí? No, no sé, ni un beso se metió en la cama con ella, ¿no? Y yo no me he metido en la cama, ¿no? No, o sea, el harta puede ser Vamos, Natalia, no puede, es una loca Ah, bueno, pues no tenga Al menos salga por la gente, no como tu novio Que se tenga el novio Que sí, que tu novio es tontísimo Que no para tapar la pelota Que no para tapar la pelota Que no para tapar la pelota Mira, 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 mira Mira cómo falta la pelota La pelota que te ha quitado A la chavala que te gusta Mira, Natalia Que yo paso y paso a discutir contigo Tú te vas a quedar aquí Mientras yo, Guillermo El mejor FBI del mundo Va a solucionar todos los problemas ¿Lo entiendes? Así que te quedas aquí Y yo me voy Oye, mira, tío, Valentina Yo no me quiero enfadar contigo Mejor vamos a calmarnos Y vamos a un lugar secreto o algo Para que nadie lo pega Vale, va, me parece bien Venga, venga Va Tú, 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 tú ¿Dónde vas? Se ha hecho una sinvergüenza Te va para aquí dentro Mira, me cago en la leche Ayer quería una cita No una cita con ella Eh, te calmas, eh Porque, oh my god, qué nervios Eh, lo primero A mí me hablas en español Porque el inglés, pitingle No lo entiendo Eso es lo primero Y segundo Eres un maldito sinvergüenza Tú coges una maldita cita con ella ¿Y Abril qué? Abril, it's out ¿Qué? It's out Me acabo de cerrar con llave ¿En serio? Bueno Ah, no entiendo una cita Con la estadounidense Sí, sí, sí Así me gusta Eligiendo a ver Porque el Abril ya No O sea, se está volviendo loca De la cabeza No, puede ser Pues nada, tía, aburrida Yo no sé Para qué me dejan entrar Para tener encerrada en un cuarto Que soy un animal ahora Bueno, yo me alegro mucho por Unai Y que sigo igual de feliz Con la estadounidense Ni chau, ni chau, ni chau El chau o el que habéis hecho vosotros, tío ¿Por qué estáis juntos Que estáis tramando? Ella es mi novia Pero ella no lo sabe ¿Qué, qué, qué, qué has dicho? ¿Vuelvo a repetir? Can you repeat, please? I'm speaking in English Unai, creo que no, eh Dile tú que no sé hablar en inglés He doesn't speak English Do you understand me? Eh, ¿dónde está el diccionario? No hablo en diccionario porque no te estoy entendiendo Ya, 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 ya Oh, baby You are my love Mejor hablo en español Que si no... Ok Mira, me estáis vacilando Y me estoy poniendo muy nervioso O sea, contadme ya todo lo mismo A ver, yo pego a Assustation, eh ¿A Assustation? Ahí va Assustation, voléis a todo Me cago en la leche A ver, tú te calmas, eh Porque tú aquí vas muy de chulo Y te vas calmando, eh Ey, ey, ey A mí no me hables así Que te vas fuera de casa rapidito, eh Sí, pero tú ¿Qué vas a hacer fuera de casa, tú? Échala Me cago en la pija Que encima se vete conmigo Hermesita, morirás Tira, tira que no te quiero ni ver Y a ti Vamos, ven en cintas maletas Que tampoco te quedo de mal Sí, venga Te vas a ir tú de esta cara Pero ¿y esta niña de dónde salía? Me va a venir a vacinar Me cago en la leche Ni inglés, ni hispanic, ni portugués, ni nada Venga, me voy a maquiar con los tacos Venga, va Valeria ¿Hello? ¿Hola? ¿Hay alguien? Sí, soy yo ¿Quién eres? Aime Valentina ¿Cómo? ¿Qué haces en el baño? Salte Wake up routine ¿Con quién estás? Shh, me hable Eh, sola Sí, sola, venga Que abra la puerta Eh, que no ¿Pero qué haces en el baño? Ahí metida, tío Abre la puerta, va Bueno, estoy haciendo mis cosas Que no puedo, ¿qué? Vacation ¿Qué? ¿Le voy a maquiar con los tacos medic? Por favor, abre la puerta Eh, no puedo Porque se me ha roto el vestido ¡Valenia, ven líder! Por favor, Valeria, ven Oye, escúchame Cambia la puerta, ¿vale? Que no voy a abrir la puerta ¿Qué pesada eres? Que no voy a abrir la puerta Que pasen los dos chillidos en casa A ver, Valeria Que nos gusta la ensilla ¡Dame! ¡Dame! Pero, pero, pero ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está Valentina aquí encerrada? Tío, no sé tú quién está Pero Oye, abrí la puerta ¡Ajá! ¿Qué está pasando? Eh, eh, chicos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que Valentina Está encerrada en el baño columnar Que no, que no, que no Que no estoy con nadie Que estoy sola Valentina, ¿are you alone? Yes Are you in the toilet o no? Yes ¿Qué estás diciendo, tío? No me estoy enterando de nada Ya está, tío Está en el baño Dejadla ya Que no está en el baño Que no, que no Ha visto una voz Que no, que es imposible No, bueno, vamos a quedar aquí todo el día O revienta la puerta Guille, ve, te relajas Guille, ya está, tío Eh, ¿estás sola, seguro? Que sí, que estoy sola Bueno, vale Está en el baño, tío No acoséis a la nueva Ya está, chicos, venga Idos y ya está Ya está, tío Ya está, tío Que está en el baño Y ya está Venga Oh, de verdad Malditos niños Esta tío Es una niña que está en el baño Y se están poniendo todos locos ¿Se han ido? Eh, espera, eh Creo que sí Másimos cuatro Que se nos pillan otra vez ¡Vive al máximo! ¡Somos lo más! ¡Vive al máximo! ¡Suscríbete al canal!